¿Qué es lo que pasa? No, pero tienes que tomar una decisión. Primero míralos. Elige uno y lo probamos. ¿Te parece? No puedes probarlos todos, cariño. Mira, ¿qué te dije? Mehmet está llamando. ¿Qué voy a decirle ahora? Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Díganelo. Mehmet, sé que estoy atrasado, pero es por culpa de tu hermana. Amigo, no te estoy llamando por eso. No puedo ir a trabajar hoy. Encárgate de todo. ¿Qué pasó, Mehmet? ¿Algún problema en la empresa? No, no, no hay ningún problema. Es que, bueno, Melek tiene fiebre y estamos en el hospital. Le hicieron exámenes y ahora esperamos los resultados. Pero dime qué le pasó. ¿Qué tiene? Aún no lo sé, pero no es nada grave. ¿En qué hospital, Mehmet? Vamos para allá. No tiene aire acondicionado. No te preocupes, solo tiene fiebre. Ya está mucho mejor, en serio. ¿Onur? Tranquilo, tú anda a la oficina. En serio, no es necesario que vengan. No hemos querido llamar a nadie para no preocuparlos. No, no, vamos para allá. Solo dime dónde estás. ¿Onur, con quién hablas? Bueno, nos vemos pronto. ¿Por qué no me contestas? Por favor, disculpe, debemos irnos. Vamos a volver apenas podamos. Claro que sí, nos vemos. Están en el hospital. Melek tiene fiebre. ¿En qué hospital están? Minar, vamos, te cuento en el camino.